Hermanos y hermanas, caminando juntos hacia el 2031, el 50 aniversario de la diócesis de San José, el mapa que guiará nuestra iglesia local es el plan pastoral. El plan pastoral se inspirará en nuestro exitoso primer sínodo diosesano, que realizamos en enero del 2023, donde 200 delegados priorizaron las propuestas recopiladas a través de toda la diócesis sobre cómo renovar espiritualmente nuestra diócesis. Después del sínodo en enero, he podido reflexionar sobre las propuestas priorizadas. En consulta con otros, he decidido concentrar nuestro plan pastoral en cinco prioridades estratégicas, bajo las cuales se pueden lograr muchas de las otras propuestas principales. Las cinco prioridades estratégicas que fundamentarán nuestro plan pastoral son adoración y culto, formación, retiros, jóvenes, jóvenes adultos y familias, y programas de alcance, es decir, justicia social, caridad y evangelización. Además, reflexionando sobre los comentarios del proceso del sínodo, quedó claro que nuestra diócesis debe pasar por una renovación estructural para sentar las bases para que las otras prioridades puedan desarrollarse de manera sostenible. una comisión de planificación pastoral, compuesta por 22 laicos y clérigos de diversos antecedentes, experiencias y talentos, completará dos borradores del plan pastoral basados en las cinco prioridades estrategias estratégicas y los aportes del sínodo. Cada borrador será revisado por varias partes interesadas de toda la diócesis para proporcionar información. Esperamos promulgar el plan final en diciembre del 2023. Después de finalizar nuestro plan, vendrá el trabajo más difícil de poner el plan en acción. La implementación requerirá mucho trabajo, coordinación y cooperación. Continuamos rezando para que el Espíritu Santo sostenga y guíe este importante trabajo, es decir, glorificar a Dios y trabajar para nuestro crecimiento espiritual mientras que sirvamos al prójimo. Pido que podamos encontrarnos con Dios con un efecto cada vez mayor a través de un plan inspirado por el Espíritu Santo. Dios les bendiga.